ahora vamos a ver cacahuete en un bote de 10 mililitros a un 10% de aroma en una base 50 de pg 50 vg y más de un mes de maceración deciros que bueno yo lo tengo como podéis y lo podréis ver espera a ver así ahora veis que pone cacahuete y demás no da igual cacahuete no sé si se ve bien vale lo tengo en este bote según ellos esto es de la gama de heisenberg vale la gama heisenberg de baffitt yo lo tengo en bote normal de baffitt pues lo que dice el fabricante es que es un sabor a cacahuate cacahuate tostado y que nos recomienda en su gama de heisenberg entre un 5 y un 7 aquí cuando lo compré yo recomienda un 10% yo lo tengo aquí vamos a probarlo ya sabéis me voy para atrás y a probar muy rico este cacahuate notas como que es un que es cacahuate pero tiene un toque de pero muy muy bajito no casi si no se nota de dulzor es un cacahuate que es un cacahuate tostado y yo el la parte bueno supuestamente el cacahuate salado le echan sal pero no notas nada salado es un cacahuate como si le hubiera echado un poquito de de dulzor y no notas nada químico o sea esto es cacahuate y es cacahuate está muy rico muy rico si es verdad que bueno ya me voy para adelante que lo que el sabor que tiene no es muy potente este cacahuate no es muy potente pero con por ejemplo con el pen out de tpa que es bastante más potente que este cacahuate de bafit el pen out creo que no tiene si recuerdo bien no tenía ese toque de dulzor era como más más esperillo y mezclándolo este cacahuate bafit con el pen out de tpa o cualquier otro cacahuate puede dar una tonalidad bastante buena este cacahuate lo mezcláis con bueno con ron con un plátano y el cacahuate y un líquido muy muy rico incluso lo podéis utilizar cacahuate con un toque de vainilla o con la molécula de vainillín y un tabaco rubio y un poco de calamelo y tenéis un estilo un r un r y 4 ya os digo en sabor no es muy potente está bastante bueno porque le da ese toquecillo de dulzor y el sabor es muy muy real y a cacahuate si es que es pues eso artificial no no notan nada yo no noto que tengan ni químico ni nada y este sí que me ha gustado bastante y este sí que lo suelo utilizar yo para el tema pues eso de hacer a lo mejor una tarta le meto un poquito de cacahuate cacahuate con con dulce de leche también está tremendo pero el tremendo cacahuate de dulce de leche es un líquido que está increíble ya sea dulce de leche le metes un toque de o bien de vainilla o bien de canela dependiendo lo que te guste y espectacular espectacular sobre todo yo sí que lo he probado más con el toque de vainilla no lo he probado con el toque de de canela no sé cómo está pero con el toque de vainilla está ya digo que espectacular y esto en tabaco lo echas en un tabaco y un tabaco rubio imagínate tremendo tremendo